La Gallofa Camp Basket venció en Navarra 65-68 y está a dos victorias de la tercera posición de la LEF después de las derrotas del Santurchi Paspiélagos. El igualatorio Cantabria Estela le pasó por encima a Lulacia y la gimnástica Sportacé rompió su mala racha de derrotas tras ganar a la flecha a domicilio. Tras tropezar la semana pasada ante la Universidad de Burgos en el Palacio de los Deportes de Santander, Gallofa se reencontró con la victoria en Cizur Mayor ante un megacalzado ardoi que luchó hasta los últimos segundos por ganar. El partido comenzaba con un triple del capitán de Gallofa, Jaime García, y una canasta de Alexis Bartolomé, lo que permitía al equipo Cantabria llevarse una ventaja de 0-5. El segundo cuarto finalizó con 24-31 y tras el paso por vestuarios, los siguientes 15 minutos sorprendieron con un apretado marcador de 45-46. A segundos del final del encuentro, Alexis Bartolomé, tras capturar un rebote, pudo sentenciar el partido, pero falló los dos tiros libres. El megacalzado ardoi volvió a intentarlo en los últimos cinco segundos, pero el marcador no se movió y la victoria se marchaba a Cantabria por 65-68. Mayor diferencia en puntos obtuvo el igualatorio Cantabria Estela, que triunfó frente a Lulacia por 85-47. Los santanderinos llegaron y marcharon como líderes. Solo al principio del partido consiguieron los vascos ponerse transitoriamente por delante porque de esos primeros 15 minutos hasta el final, el partido se convirtió en un trámite que permitió a los locales poner en la cancha nuevos jugadores. El colíder H.A. Zornozar se impuso al tercer clasificado Paz Pielagos por 103-70, pero el gimnástica Sport Cafe logró hacerse con la victoria ante los vallisoletanos de la flecha.